Para nosotros y para nosotras es un orgullo que se pueda promocionar y de alguna manera incentivar que gente joven como vosotros y vosotras os introduzcáis en el mundo de la literatura, de la poesía, desde lo más personal, ocupando esos espacios más íntimos para llegar a defender y a proteger la palabra, el verso, la narrativa. Es un orgullo que entréis en el mundo de la cultura con este afán, con este entusiasmo y sin duda es el logro fundamental que consigue este proyecto. La selección de los poemas y de las propuestas narrativas que se recogen en el libro que hoy vamos a presentar, bueno, hay mucha ilusión y desde luego hay un futuro por delante de futuros escritores. Creo que esto es un ejemplo de una labor colectiva de generosidad que empieza por la casa que nos alberga hoy, que es la propia diputación, por Marisa, por la delegada de Cultura, que ha continuado con este hermosísimo proyecto y desde luego una labor de generosidad de las profesoras. Siempre que voy a un instituto en el que veo que hay inquietud por parte de los profesores, por fomentar otro tipo de iniciativas de los alumnos, más allá de lo que es el estudio de un temario y la educación, digamos, formativa de una persona desde el punto de vista de unos conocimientos. Hablo de la generosidad que esto supone.